Muy buenas a todos los marineros y marineras que me seguís a través de este, vuestro canal de World of Warships por Youtube. Soy Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos bien en estas navidades, en estos periodos festivos. Y nada, para celebrar un poco la navidad vamos a traer al Yamato un clásico entre los clásicos. Hace tiempo que no lo traigo al canal. Tier 10, el otro día traje al Colorado y como os dije en este vídeo de cambios del canal, pues bueno, voy a ir alternando cositas. Así que hoy toca Tier 10. Os voy a seguir trayendo Tier 10 pero de manera salteada, ¿de acuerdo? El resto del tiempo os voy a traer, bien sea guías, videodebates o incluso puedo hablar de algunas noticias que se suban de actualizaciones, etc. Ya iré viendo qué día de la semana le dedico a cada sección porque lo mismo, quién sabe, lo mismo acabáis teniendo más de tres vídeos por semana. Porque tampoco me está costando mucho trabajo hacerlo dentro del no echarle más tiempo a esto de lo que quiero. Pues bueno, lo dicho, toca Tier 10, toca Yamato. Para que sigáis teniendo, como siempre digo, me gusta hacerle un poco de incidencia, al menos la que se merecen a los Tier 10, dado que es un camino largo y arduo el llegar a ellos. Y por lo menos que tengáis en este canal las máximas referencias posibles. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, para los que le queráis echar un pantallazo, darle al pausa las habilidades. Llevo el Yamamoto y Soroku, joder, nunca lo digo bien. Aquí tenéis la configuración mía actualmente, ¿de acuerdo? Si queréis ver las habilidades, aunque este árbol de habilidades, pues bueno, ya habrá que echarle un vistazo a no mucho tardar. Porque amplían el árbol de habilidades, modifican algunas y nos van a dejar tener hasta 21 en lugar de 19. Cosa que yo me alegro, puesto que ya os comentaré esto porque vale en su momento, porque si no nos tiramos aquí más rato del que quiero. Venga, vámonos, que no quiero que se alargue el vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en batalla. Una batalla de full Tier 10, todo Tier 10, totalmente justa, totalmente equilibrada. Tenemos tres destructores por equipo, no está nada mal. Uno, dos, tres, cuatro cruceros y uno, dos, tres, cuatro, cinco montanas iba a decir. Casi, casi, casi. Tres montanas, un Curfo y un Yamato. Cosa que me alegra, puesto que al Yamato se le da muy bien abusar de otros acorazados dado su calibre. Y dado su precisión en la distancia, ¿vale? Su precisión que ya sabéis que se compone de Sigma y dispersión. Cuanto más baja sea la dispersión y más alto sea el Sigma, mejor. Estoy un poco confuso, pero lo vuelvo a repetir. Cuanto más alto sea el Sigma, que este valor por ahora no viene en el juego, pero existe. Tenéis que mirarlo en la web, en foros, en guías, etc. Y más bajo sea la dispersión, más preciso es el barco. ¿De acuerdo? Hay barcos que tienen una dispersión regulera, pero buen Sigma. Los hay que tienen una dispersión buena, pero un Sigma mediocre. Y los hay que tienen las dos cosas buenas, ¿no? Pues este es el caso del Yamato para ser un acorazado. Así que nada, aquí como intuyo en principio, que van a venir buques aquí a la A a presionar. Y tenemos un Vermon, tenemos un Henry. Que si el jugador lo hace bien puede tocar mucho las pelotillas. Pues lo primero que vamos a hacer es tratar de dar apoyo en A. Pero si os fijáis aquí, en mi distancia, disculpad que estoy con la alergia. Tenemos aquí en el camuflaje, como bien podéis observar, 14 con 1. El cual hago que no me pase hacia el otro lado. Porque el destructor enemigo, seguramente, si miráis el minimapa, se vaya moviendo aquí para tratar de pisar la base, etc. Y a mí lo que me interesa es estar en un punto en el cual, si yo dejo de disparar, me despinte. Por si acaso tuviese que huir. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a intentar no tener que huir. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para ganar la A. ¿Veis? Aquí viene también un Ohio, un Hindenburg, cosa que me alegra. Yo creo que sí, que vamos a poder conseguir la A, menos que aquí venga todo el equipo enemigo. Y después la maniobra va a ser, pues dependiendo de cómo esté la situación aquí, empujar, ¿vale? Desde esta isla grandota. O bien, bascular hacia aquí, hacia la B. Bueno, ahí tenéis el Henry. Se las voy a tirar de una en una. Vamos a ver. Y ahí tenemos ahora un Yamato y un Montana. Son objetivos que me gustan más, que me ponen más contento. Ahí veis, la dispersión muy buena. Lo que pasa que el Henry, obviamente en movimiento, es difícil acertarle. Más que el tío era más que obvio que iba a estar maniobrando. Y bueno, para intentar hacer lo más exagerada posible el cruce de disparos, ¿vale? Para intentar hacer el cruce de fuego lo más exagerado posible, ya que todos los aliados... A ver, dieci... Muchos segundos son. Yo creo que esto tiene un bug. Me estaba marcando ahí hacia el Yamato. Dieci y pico segundos de vuelo. Me ha pasado ya más de una vez. No sé por qué, pero es demasiado. Pues eso, que para intentar cruzar fuego y que no sepan a dónde mirar. Y al mismo tiempo darles de proa. Me voy a venir aquí al límite del mapa. Ya sabéis que nunca me gusta venirme al límite del mapa. Pero yo lo que os pretendo enseñar es que en vez de quejaros cuando... Gente de vuestro equipo no vaya a donde vosotros queréis. Cosa que no tiene solución. Aprovechéis los movimientos de vuestro equipo para vosotros tomar decisiones que beneficien más al posicionamiento. Puesto que no podéis controlar siempre lo que hacen los aliados. Pero sí lo que hacéis vosotros para aprovecharos de la situación, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo aquí en estos momentos. Venirme a un extremo. Voy a dar la proa ya. Prácticamente. Todo lo que pueda. Y aquí me quedo. Este es el sitio en el que me quedo. Por ahora voy a ignorar a Henry. Y vamos a centrarnos en aquel Montana. Que es un objetivo perfecto. Ahí veis el... Ahí veis la dispersión. Van bastante juntitos para la distancia a la que estamos tirando. 21 kilómetros. Y bueno. Dos sobrepenetraciones. Ciudadela. Con dos penetraciones. Y otra penetración. Pues 28.000 de daño ya. En una salva bien acertada. Es lo que tiene el Yamato. Bueno. Ahora el que no me cae bien es el Curfus de allí. Fijaos que... Disculpad. La Virgen Santa. Estoy con la alergia que me mata. Que... A ver si me centro otra vez. Ahí tenemos el Yamato. Vamos a tirarle 19 segundos. Es que no es ese tiempo de vuelo en la vida. Lo sé yo. Esto me pasó el otro día. Si veis el tiempo de vuelo. Lo que me marca. Se le activa un talento del Yamamoto al otro Yamato. A quien se ha cargado el Hindenburg. Se ha hecho un primera sangre. Es decir. Ese Yamato tiene una cura más. Alegría. Pues ahora cuando le vaya tirando yo. A ver si le hago alguna Ciudadela. Y a ver si con la Ciudadela le sirven las curas para algo. Ese Montana va huyendo. No me interesa. Vamos a seguir insistiendo. A ver ese Nesby. Ahí más o menos. Y yo mientras este Jaragumo no caiga. Que estoy al loro. Porque si cae me la aspiro. Os lo digo ya. Si cae me voy eh. Venga pues me voy. Vamos a empezar a dar marcha adelante. A despintarnos. Fijaos que aquí está la A capturada. Y nosotros ya no tenemos destructor. Es decir. No tenemos ninguna manera aquí de presionar en la A para cogerla. Y ellos tienen ahí dos cruceros. Un Jaragumo. Me pueden hacer la vida imposible. Así que nada. Vamos a tirarnos a este caza. ¿Sabéis por qué? Porque aunque no tenga hidroacústica. El caza. Si que sirve en muchos casos para. Si que sirve en muchos casos. Para detectar unos torpedos antes de tiempo. ¿Vale? Porque los cazas también tienen su rango de espoteo. Para que nos entendamos. Vamos a ver a ese Curfus. Si le hacemos cosquillas. Si le hacemos algo. No va nada mal. Ya tengo la dirección que yo quería. La dirección de huida. Poca cosa. Al Curfus solo lo hemos rozado. Y voy a usar esta R ya. Porque dudo mucho que. Me puedan venir unos torpedos en estos momentos. El Curfus va a marchar alante ahora. Pues nada. Vamos a tirarle a aquel Yamato. Que está muy paradete. Bueno. Ahí tenemos el otro incendio. No importa. Vamos usando ya la primera cura. Y con la torreta de esta trasera. A ver si le conseguimos enganchar al Nesby. Entre que viene y no viene. Hacia aquí, hacia adelante. Vamos a ver ese Yamato. 7.000. Bueno. No está mal. No ha sido la hostia. Pero no está mal. Vamos a coger una dirección todavía más de huida. Y a ver si a ese Montana le podemos entrar por la proa. ¿Qué decís? Vamos a intentarlo. Para seguir con la comodidad de dirección que llevamos. Vale. Si miráis el minimapa. Buf. Ese es el que no me gusta nada. Vamos a frenar. Aquí alguno haríais un giro súper abierto. Pero yo me freno. Vamos a ver si hay suerte. Ha habido suerte. Vale. A lo mejor ese Curfus estaba preveyéndose que yo iba a dar un giro. Fijaos ahí como huye. Cobarde no hombre. Lo está haciendo bien. Pero como huye el tío. Para tratar de evitarse lo que le viene. Un buen jugador. Ha estado ahí un buen rato bien colocado. Bien parapetado en la A. Y bueno. Nosotros vamos a seguir dando popa. Ahí poca cosa nos ha hecho. Y aquí seguimos en dirección de huida. Y en busca de la siguiente cura. Para seguir en pie. Seguir dando guerra. Y aguantar. Mientras nuestro equipo de la C. Si lo veis en la C que están avanzando. Se acerca hacia aquí. Y nos proporciona algo de ayuda. Vamos a ver si se pinta el Curfus. Ahí lo tenemos. Esto es paciencia. Vamos a tirar otro caza. Por si me viniesen torpedos. Tratar de verlos de antemano. Ya tenemos la siguiente cura. 3.000 al Curfus. Poca cosa. Tiene poca vida. Así que hay que intentar seguir insistiéndole. Que en una... En un leñazo fortuito de Yamato. A ese Curfus lo podemos dejar temblando. Y prácticamente sacarlo de la partida. Que es lo que nos interesa. Ir sacando gente. Una penetración. Nada. No hay ciudadelas. Lo que pasa que al Curfus. A esas distancias. Si que... Vamos a esperar a un segundo incendio. Vale. Que al Curfus a esas distancias. Si que se le puede hacer ciudadela. Desde... Desde arriba. Que le entren desde arriba. Este incendio. Nos lo vamos a llevar enterito. No me importa. No importa. Ahí seguimos. En dirección de huida total. Partida super interesante. ¿Verdad? No. Esta es de las... De las jodidas. Cuando es jodida. Es más interesante que las que sale todo bien. Así os enseño un poco que hacer cuando todo está en vuestra contra. Y os trato de demostrar por qué el full camu es tan importante. Aquí probablemente me estaba persiguiendo el Jaragumo. Es más que obvio. Bueno. A ver a ese Crucero si... Se las tiro de uno en uno. Puesto que como... Yo sé que él va a estar maniobrando. Que es lo que haría yo. Pues por lo menos tirándoselas de uno en uno. Podemos corregir los movimientos que él haga. Lo que pasa es que claro. Que un Alexander Nesby es muy chiquitillo. Y cuesta, cuesta. Bueno. Seguís viendo que... La dirección que... Ahora sí. Este incendio no me lo voy a comer. A la distancia a la que estamos. Lo que quiero ya es... Empezar a curarme. Y ver si soy capaz de despintarme. Exactamente. Ya nos hemos despintado. Y como ahora mismo no tengo R hasta dentro de un rato. Pues lo que toca es no disparar. Y coger una tangente de huida. Y solo vamos a ir pegando... Salvas cuando lo veamos muy, 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 muy claro. Pues porque esté alguien muy a huevos. ¿De acuerdo? Ahí estaba el jaragumo que nos estaba pintando. Fijaros. Y fijaos aquí la distancia media de espoteo. Por estas situaciones es tan importante el espoteo. Y por eso me parece... Tan imperioso, ¿no? Para la supervivencia. Vamos a ver ese Alexander Nesby. Si consiguiésemos pillarlo. La siguiente va a ser al Montana. Vamos a ver. El tío se ha frenado y le ha pasado de hecho un poco por arriba. Ahí tenemos el Henry ya haciéndonos la vida imposible. Como sospechaba. Pero bueno. Me quedan dos curillas. Ya nos hemos despintado. Vamos a esperarnos. Que no quiero... No quiero un... Como se dice... Un focus de explosivas en estos momentos. Así que... Cuando siempre os he hablado de la oportunidad, pues... Ahora hay que buscar el subir un poquito el daño. Puesto que no vamos a ganar de manera selectiva. ¿De acuerdo? De manera oportuna. Fijaos que es que me he ido a... A la santa... Al santo extremo. Del mapa. Cosa que ya sabéis. A mí nunca me... Nunca me gusta. Ese Montana está ahí muy paradete. Pero viene hacia aquí. Vamos de manera selectiva. Va a tirarle una. Así el Nesby Akel se distrae ahora un poco con nosotros. Vamos a empezar a dar popa para esquivar. Ya tenemos otra cura. Y bueno. Ya tenemos ahí dos penetraciones al Montana. Algo es algo. Vamos sumando. Y ahí tenemos el Henry toca pelotas. Nos volvemos a despintar. Perfecto. Y ahora vamos a ver... Si a ese Henry lo podemos pillar a pie cambiado antes de que se acabe la partida. Nada. No se ha podido. Iba a buscarle el costado. Pues nada gente. Esto es lo que yo me dedico a hacer. Una vez que he tomado una primera decisión de a dónde voy y por qué. Y las cosas al final se tuercen y no salen bien. Es decir, claramente huir. No suelo ser persona de huir. Soy mucho de aguantar y tal. Pero ahí está clarísimo ya que no tenemos nada que hacer. Y tenéis que tener muy claro cuando algo está por perdido que tenéis que huir. Eso es así. Tratar de controlar vuestro espoteo con vuestra distancia de espoteo. Válgame la redundancia. Vuestra distancia máxima de espoteo. Y de esta manera controlar el focus. Vale ser focus solo cuando vosotros queráis. Y distraer en la medida de lo posible a los enemigos y pillar los distraídos. Si tuvieseis un crucero. Pues con penetrantes cuando den costado. Y no hacer un intercambio absurdo. Que veo mucha gente que está mal. Que está huyendo. Que ha perdido una zona. Esto se lo he visto hacer a muchos amigos míos. Y es por el cegarse con pegar, pegar y pegar. Lo que os digo. Estáis en una situación desventajosa. Como yo estaba aquí con el Yamato. Huís. Y al mismo tiempo que huís. Estáis haciendo un intercambio. Constante. A ver ese intercambio. Solo debéis hacerlo cuando quede de manera evidente. Patente. Que no os podéis despintar. Porque hay un destructor. Al que vosotros no podéis ver. Permapintándoos. Vale. Para que nos entendamos. Pero si ya tenéis una distancia de seguridad. Más allá de vuestra distancia de espoteo. Que con los cruceros ya sabéis que es más baja. Y sois. Uno contra dos. Vale. Son dos contra uno. Uno vosotros y los otros dos o más. Una mierda para cada uno. O es uno. Uno contra vosotros. Pero vosotros estáis mucho peor que él. Él está muy entero. Y vosotros no. No tenéis que dedicaros a intercambiar disparos con él. Que siempre os ciega el daño. Siempre os pasa lo mismo. Ciega el daño. Tenéis que jugar con el sigilo. Y acudir a estas salvas. Exclusivamente. Cuando el enemigo esté despistado contra otros. Ya os haya perdido la atención. Y a ser posible con penetrantes. Despillándolos de costado. Que yo en este momento. En esta partida. Pues no he conseguido conectar ninguna. De manera. De manera. Vamos a decir. Satisfactoria. Contra ese Henry. Ese Alexander Nesby. Pero a base de insistir. Y con un poquito de suerte a favor. No es raro tampoco conectarlas. Y dejarlos temblando. O fuera de la partida. De acuerdo a esas distancias. A las que estaban. Porque el Yamato a distancias cortas. Lo malo que tiene. Es que sobrepenetra a los cruceros. Un crucero os da totalmente de costado. A corta distancia con el Yamato. Y en vez de hacerle Ciudadela. Lo pasáis de lado a lado. Y le hacéis solo el daño de penetración. Me ha pasado muchas veces. Que lo sepáis. En fin. Pues aquí hemos quedado. Aquí hemos quedado. Los quintos. ¿No? Sí. Unos. Tres. Cuatro. Cinco. Los quintos. En el primer tercio por lo menos. Y bueno. En el equipo contrario. El Jaragumo muy bien. Vamos a tirarles un elogio. Y aquí en. En como se dice. En el informe detallado. Nada que decir. Porque todo. Han sido penetrantes. En fin. No va a ser todo fiesta. No va a ser todo partidas infladas. Partidas en las que todo parece fácil. Las partidas y el juego. A veces es más fácil. A veces es más difícil. Y os tengo que poner partidas de estas también. Que me parecen muy representativas. De que hacer. Cuando vuestra zona. Ha caído para aumentar vuestra supervivencia. Y si no queda más remedio que perder la partida. Que cambiéis el objetivo. De ganar la partida a hacer daño. Yo siempre os digo que hay que tratar de ganar la partida. Pero cuando vosotros en la zona en la que estáis. Ha caído. Y la otra zona. ¿Vale? La zona contraria del mapa. Tampoco les va muy bien. Porque si les fuese muy bien. Dice. Mira. Pues yo aguanto por aquí un poquito. Aunque sea huyendo. Y ahora viene mi equipo arrasando. Pero cuando no es el caso. Como ha sido esta. Tenéis que cambiar el chip. De tratar de ganar. A tratar de sobrevivir. El máximo tiempo posible. Puesto que a más supervivencia. Más oportunidades se os presentan. Y no hacer intercambios absurdos. En condiciones desfavorables. ¿Vale? Porque lo que vais a conseguir. Es morir antes. Y perderos esas oportunidades futuras. Que os podéis encontrar. Y quien sabe. Quizás con mucha mucha suerte. Caen dos o tres del equipo contrario. Que estaban bastante tocadetes al mismo tiempo. O casi al mismo tiempo. En cuestión de 20 segundos. Y la partida milagrosamente. Se tuerce hacia vuestro favor. Porque vosotros estabais vivos. Para realizar esos golpes. Es decisivos. ¿Vale? Aquí nadie tiene una bola de cristal. Nunca se sabe exactamente. Lo que va a pasar en una partida. Pero si os digo. Que mientras más aumentéis. Vuestra tasa de supervivencia. Que con esto. No os hablo de estar en el quinto pino. Atrás del todo. Ni de huir. Ni de esconderos. Sino estas cosas. Hay que aplicarlas de inteligencia. Con inteligencia. Cuando hay que aplicarlas. Pues. Pues eso. Que mientras más alta vuestra tasa de supervivencia. Mejor. ¿De acuerdo? Mejor. Porque como siempre os digo. Es en segunda mitad de partida. O en el último tercio. Donde más oportunidades. Si os pueden presentar. Si sabéis hacerlo bien. En fin gente. Espero que os haya gustado la partida. Que os haya servido. De algo. De reflexión. Si estos errores. De intercambiar disparos absurdos. Que todos hemos cometido. Yo el primero. En el pasado. Os sentís identificados. En algún momento con ellos. Pues espero que os sirva esta partida. Un poco. De ejemplo. Para. Saber que a veces. Tenéis que asumir. Cuando no os toca ser agresivos. Y tratar de sobrevivir. Para pegar. Un leñazo más. Pero un leñazo. Interesante. En momentos interesantes. ¿Vale? Que os repito. Ahí en esta partida. Yo no lo he conseguido. Pero bueno. No quita. Que no lo haya conseguido. Muchas otras veces. Está complicado ese Nesby. Y ese Enric. Pues nada gente. Lo he dicho. Un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta luego. Chao. Chao.